Antes de la televisión masiva y de las redes sociales, las radios en amplitud modulada eran los referentes obligados de una ciudad pequeña. Sus locutores se convertían en estrellas del pueblo y sus noticias eran la bitácora de todo tipo de acontecimientos, desde los más nimios e insignificantes hasta aquellos que marcaron a fuego sus días. Esto es lo que buscó retratar el grupo de Teatro No Más en sus 25 años de vida con la obra Sintonía AM, que se ha presentado con éxito en las últimas semanas. Excelente, super buena, me encantó la manera en que actuaron, todo lo encontré perfecto, la temática también. ¿Qué se refleja bien en la voz? Totalmente, la época en la que uno estaba acá, la época antigua, lo encontré genial. Me reí, no había venido a teatro yo creo que hace como 10 años y realmente sorprendió, espectacular. ¿Tú eres de acá o no? Totalmente a la hora, soy de aquí. ¿Y te sentiste identificado con la historia? Increíble, o sea, es como ir al cine pero ver una historia, digamos, local. Muy bonita, muy buena, especialmente que relata todo lo que es una vida de Iquique, muy bonita. ¿Es de Iquiqueña o no? Sí, por algo que... ¿Y se refleja bien la ciudad? Muy bien, muy bien, exacto. Sintonía M es una creación colectiva que, a través de la técnica gestual, va marcando ciertos hitos del devenir de la ciudad, en este caso de Iquique, con el hilo conductor que muestra el auge y la decadencia de un locutor de radio. El teatro del gesto es el que nos gusta a nosotros, o sea, hasta cantamos, hay mucho texto, pero se nota que trabajamos desde el cuerpo siempre, porque cada uno hace muchos personajes, entonces si no los diferenciamos y también hacemos muchos lugares. Cinco actores que llenan el espacio y se obligan a permanecer siempre en el escenario, con elementos escenográficos mínimos, dan vida a esta obra que involucró un largo e intenso proceso creativo. Fue un proceso creativo arduo, en donde tuvimos que investigar bastante y yo sabía acerca de muchas cosas que pasaron aquí en la región, pero también aprendí bastante sobre Iquique. Tenemos un trabajo bastante largo, ya son más de 6, 7 meses que venimos preparando la obra, estamos ensayando ya 3, 4 veces a la semana, alrededor de 4 horas, así que es un trabajo bastante intenso, fuerte, gastador emocionalmente, pero que tiene un montón de beneficios, y al final nosotros disfrutamos con esto. La obra recorre unos 30 años de historia de nuestra ciudad, dando cuenta de episodios trágicos, como la explosión de la fábrica de bombas de Cardoen en alto auspicio, y otros alegres, como la obtención del campeonato de fútbol a mediados de los 80. A mí, en forma personal, la de Pizagua me deja, y tenemos que salir al tiro a hacer otra escena con humor, y no tenemos la posibilidad de salir del escenario, en ningún momento estamos ahí, entonces el público nos ve cuando nos cansamos, nos ve todo el rato, entonces sí, es demandante, son 45 minutos a full todo el rato, no podemos soltar. Sintonía M terminó su segunda temporada en la Sala Veteranos del 79, y tendrá una nueva función en el marco del Festival de Teatro y Danza FINDAS 2015, que se realizará el 14 de febrero próximo en el gimnasio de la UNAP. ¡Gol! ¡Déceleré, déceleré! ¡Déceleré, déceleré, déceleré! ¡Déceleré, déceleré! ¡Déceleré! CC por Antarctica Films Argentina